Atentos Yeah Todo eso ha pasado en este momento Os lo pongo otra vez y fijaros bien Muy buenas a todos mis quísimos bachateros Hoy trago un nuevo vídeo y en esta ocasión Axel y María Los que ellos se proclaman como Creadores de bachata sensual Así que vamos a ver como se fusionan estos estilos Pero ante todo vamos a disfrutar De su estilo de bachata De estos queridísimos argentinos que le dan muy duro Así que oye, si tú quieres aprender una nueva técnica Hoy quédate hasta el final del vídeo Que yo te la explico Dentro vídeo Ay no, que ya no tengo que hacer esto del Ahora tengo que hacer Ojito fijos Que se me olvida Let's go, les tenemos por aquí listos Bachata sensación kiss Vale Mira, me gusta esto Que me haya pasado María Porque el vídeo me lo ha pasado María Y que sea de un vídeo social Que además yo se lo he pedido No me pases una demo No sé qué Pasa en un vídeo social Y esto me encanta Porque aquí En un vídeo social Es donde mejor se ve todo Yeah Ey Ojito, se vienen golpecitos A ver qué parece Ojo Vale Ese momento de levantarla Cuidado si lo hacéis en el social Pero oye Me ha parecido un pasito Muy curioso Y que además Lo ha hecho súper natural Justo aprovechando que bajaba Y estaba agachado Pin Agarra bien Y sube Muy bien Obviamente Es su pareja Conoce su peso No le va a hacer ningún daño A la espalda Así que oye Pues para adelante Vamos a hacerlo Yeah Bonito Boom Tum Tum Ey Yeah Ojito Fijaos que en el momento sensual Aquí Aunque Musicalmente Fijaos en este momento Momento lento Boom Y aquí Axel súper bien Se mete a hacer las onditas Boom Y aquí la música justo rompe a bachata Pero Axel ha dicho Mira estoy en un cambre No me va a mostrar en recogerla rápido Para salir a un básico Me quedo aquí Con un poco más de sensualidad Y ahora ya sí Salgo de mi básico Yeah Ojito María Cuidado con esa faldita Que se ve todo Yeah A ver Sorpréndeme con estos golpes Ok Uh Vale Lo siguen Ojito Fijaos en una cosa Este movimiento sí que lo voy a explicar Porque además me gusta mucho Y está súper bien A ver Yeah A ver Otra vez Quiero saber desde el inicio Porque como hay diferentes técnicas Vale Genial Que guay Que guay Vale Vamos a explicar este pasito Porque es súper interesante Vamos a ver Cómo se marca Un girito con cabeza Pero además con una decoración O sea Aquí se van a juntar Diferentes cosas Que hay que hacer En muy poco tiempo Solo para niveles avanzados Advertencia Fijaos aquí Como Que entran A bailar en pareja Muy cerraditos Y ahora va a hacer el 1, 2, 3, 4 Y en el tiempo 4 Lo que hace aquí Axel Que son Axel y María Es preparar desde su mano Y pam Hacia adentro La cabecita de su pareja Ojo No desde la cabeza Sino desde la zona de la espalda Para que entre en la contracción Desde esta contracción Que marca Axel Ella mete la cabeza Porque ahora Se va a combinar Con un giro en pareja Que aprovecha Pum Para ella meter esta cabecita Y como Axel Ya conoce a su pareja Y sabe que conoce esta técnica El momento que prepara Hacia adentro Axel Luego vais a ver Cómo va a llevar La mano La mano derecha Que ha iniciado el movimiento La va a sacar por fuera Y va a hacer Que se complete el movimiento Con un especie de peinado Y le va a quedar Súper bonito Estaros atentos Todo eso ha pasado En este momento Os lo pongo otra vez Y fijaros bien Contracción hacia adentro El brazo derecho ya ha salido Y lo prepara en este hombro Para así terminar de completarlo Con ese peinado Que nos da de espaldas Y les ha quedado perfecto Pero fijaos la importancia De la preparación O sea Si ese paso no está bien preparado Ahí no habría Podido haber hecho Eso de sacar la mano Y hacer ese último peinado Tendría que haber hecho Otra cosa Yeah Boom Ok Ojito Qué útil es Que cuando Esto que hace Axel Que me parece De las cosas más útiles Que hay en bachata Que es De esta posición La mano izquierda Ping Que le suba el pelo Súper útil Pobre María Que estaba bailando Con la falda más ajustada Que había en todo su armario Ping 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 Ok Fijaros Y una cosa súper interesante Y es una técnica Que usa mucho Axel Que es usar Los brazos A saco Estar muy atentos Porque vais a ver Lo siguiente Vais a ver Como todo este movimiento Aquí Después de que María Se coloca la falda Pum Ahí ya ha empezado A usar las manos Para que pase su pareja Por debajo de su brazo Perfecto Pero aquí fijaos Que el movimiento de sus manos Vemos como su muñeca Se cierra y se abre Eso es por el momento Que le está indicando La onda Pero ahora vais a ver Que la mano Que no estamos viendo Está colocada A la altura de su cadera Para empezar a mover La onda Desde el otro lado Ahí estamos Que ha iniciado Ese movimiento Y luego Por debajo también Ha tocado ahí Un poco de pierna Para llevarla al lado Y fijaos La posición de su torso Su torso está totalmente recto Pero sus manos están así Eso es porque Le está indicando Totalmente Con las manos Que es otra manera De marcar las cosas Dejarme decirme Que os parece Abajo en la caja De los comentarios Que me gustaría leer Vuestra opinión Ey Giro 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 Aquí en Gira María Que guay Vale No me voy a poner A contar los cambres Que ha hecho Axel Pero Hay que variar un poco Porque ya van 4 o 5 Y lo peor es que Musicalmente no he oído Ningún Pum Han sido Muy light Yeah Oh si Oh yeah Super bonito Aquí Axel y María Ok Mis queridos Somos bachateros Pues espero que os haya gustado Mucho este vídeo De hoy Que le deis al botón De like Que le deis al botón De descubrirte A todos esos botones Que si eres argentino No te olvides Para nada De dejar un comentario Apoyando aquí Axel y María Y espero que os haya gustado Mucho este vídeo Sed felices Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Te snake Mis queridos No te olvides Me ha gustado I Que le deis Que le deis al Amaz